¡Hey! Hola a todos chicos, es The Epify y bienvenidos a mi Let's Play número 59, Let's Play Super Mario Bros. X Star Expedition. Bueno chicos, varias fuentes confiables me dijeron que este juego iba a ser genial, que es la segunda versión de The Invasion 2. Hay varios de ustedes que después de que yo jugué mi Super Mario Bros. X, que lo pueden encontrar en mi canal, me recomendaron bastantes secuelas del Super Mario Bros. X, pero aún no estaban terminadas. Hasta el punto que yo sé, recién han sacado el Super Mario Star Expedition, ya bueno, hace 3 años o 2 años, pero completo, full. Habían versiones beta, que yo no juego versiones beta, porque yo no quiero jugar para quedarme trabado, ¿me entienden? Entonces, ahora sí que el juego está completo, es hora de empezar con Super Mario Star Expedition. Un juego que, realmente, primero agradezco a todos los que me lo recomendaron, ustedes recomiéndeme todos los juegos que quieran. Es un juego, según, porque voy a jugarlo improvisado, celular de, ya saben que, un ratito. Pero yo estoy seguro que al celular le baje todo el sonido, va. Ahora sí, es un juego, como ya todos deben saber, que es en 2D. Según mis fuentes confiables, me dijeron que es buenísimo. Me dijeron que hay estrellas, como en el Super Mario 64. Que hay que, por el mismo nombre, ¿no? Star Expedition, Expedición Estelar. No, como que, vale, es como un Super Mario Galaxy, como un Super Mario 64, que tenemos que colectar, recolectar estrellas, pero en un juego 2D. ¿Vale? Así que, bueno, chicos, vamos a ver si este juego realmente vale la pena. Yo ya sé los mandos, ya sé las habilidades y los controles de este juego, porque yo he jugado el Mario Bros. X The Invasion 2, ¿no? El original. Vamos a empezar con esta secuela, vamos. Ah, ya, a ver. Bueno, me dan para elegir, ahora, esto no lo juego hace tiempo, yo, esto estoy jugándolo improvisadísimo. Mario, Luigi, Peach, Toad. Ajá, pero los personajes han cambiado, porque aquí, en el Mario Bros. X que yo jugué anteriormente, me daban a Peach, me daban a Link. Han quitado a Link. Y yo me acuerdo que en el Mario Bros. X yo elegí bastante a Link. Yo jugué bastante todo el juego realmente con Link. Ajá, ¿por qué me han quitado a Link? ¿Pero por qué me han quitado a Link? Si Link era el mejor. Claro, me dejan con las porquerías, nada más vale, no importa. Vamos a elegir a la bebé Melocotón. Bien. A ver. Vamos a elegir a la princesa, porque a ver, si elegimos a la princesa, quiere decir que no la tenemos que rescatar, no es por obviedad. Porque hay un, miren, aquí hay un slot 1 que dice 100% con 180 estrellas. ¿Eso qué quiere decir? Que el juego tiene 180 estrellas, eso es bueno para saber. Pero aquí hay un problema, que varios de ustedes seguro ya están diciendo ¡Ay, Diego! ¿Pero por qué te pasaste el juego? No, que estabas jugando improvisado. ¡Tramposo! ¡Tramposo, huevón! No, no es así, chicos. Lo que sucede es que ese slot 1 no sé de dónde ha salido. De verdad, es como que creo que viene con el juego incluido. Porque yo no he jugado esto nunca. Quizá al descargármelo, del lugar que me lo descargué, ya tenía un save con todo este juego. Pero bueno, no he entrado a ese save. Ya lo único que me ayudó es que sea un 180 estrellas, eso es bueno saberlo, de ahí no sé nada. Vamos a entrar entonces en el slot 2, un nuevo slot, y vamos a empezar con la aventura. A ver. Ah, les quería decir esto. He cambiado varias músicas, ¿ah? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué la música de fondo está tan baja? Seguro ya varios comentaron. La música de fondo está baja, chicos, porque hay varias músicas de Nintendo que me la pueden reclamar. Si no es que me la reclaman. En el Super Mario Bros. X tuve como 5 reclamaciones que tuve que cortar la música. Sí. ¿Por qué? Porque son músicas Nintendo reclaman hasta el aire que respiran los japoneses. No me jodas. Bien, vamos a empezar. Estamos en un pasillo. Y tenemos un cartel, un letrero, de un pez en el agua. Va. Un ratito. No quería entrar. No quería entrar ahí. Ahí. Va. No, 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 no. Spoiler. No, 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 no. No, no, va. Entra de nuevo. No quería entrar ahí, sino que mi mando, como es de Xbox, pues... El joystick es bien resbaloso. Y presiona arriba de la nada. A ver. ¿Qué nos dice esta nota? World 1, Natural Nietzsche. O el nicho natural. Bien. ¡Ajá! Ya entendí. A ver. Y nos dan el letrero del agua. Esto quiere decir que este mundo es de agua. Va. Wow, qué inteligente eres, weón. En serio. Ya. World 1, Natural Nietzsche. Ok. Y funciona quizá como los cuadros de Mario 64, ¿no? Eso es lo que me van a entender. Mundo 2. Las dunas peligrosas o dangerous dunes. Y nos dan un letrero de un puercospín en el desierto. ¡Ajá! Funciona. Y puedo entrar acá. No, nos dice. Necesitas dos estrellas. ¡Qué divertido! ¡Qué lindo! Ya. Eso quiere decir que necesitamos dos estrellas. Que vamos a recolectar esas dos estrellas del mundo 1. Ahora. ¿Cuántos niveles? ¿Cuántas estrellas tienen? Seis, supongo, ¿no? Como el juego de Super Mario 64. Bueno, no voy a dar mayor spoiler. ¿Qué hay más acá? Estos son todos los mundos, ¿no? Pero vale. Ustedes pueden ir viendo los letreros y deducir qué viene. Pero yo ya no voy a ver cuántas estrellas necesitamos. ¿Qué es esto? El letrero nos dice top. O sea, la puerta que está arriba, supuestamente, supongo, no lo sé. Nos dice, la puerta que está arriba requiere todas las estrellas de todos los mundos del 1 al 8. Ajá, son 8 mundos. Y la puerta que está abajo es para seleccionar al personaje que quieres. Es un cuarto de selección de personaje. No se requiere estrellas. Bueno. Entonces, el cuarto arriba lo vamos a dejar porque parece que es un cuarto especial, por así decirlo. Cuando agarremos todas las estrellas del juego. Que voy a agarrar todas las estrellas del juego. Voy a completarlo al 100% por si acaso. ¿De qué me vale completar el juego al 2 o al 3 o al 50%? Eso es para maricones. No joda. Yo tengo pelotas. Yo tengo huevos. Mira, estoy agachado como idiota porque quiero ver si la bebé puede impulsarse con el Mario Bros. 2. Pero no se puede. No, no agarra potencia. Ah, mira. Acá me puedo cambiar, pero cambia de una, ¿eh? Aquí tengo todos los personajes. Vale. Yo no, no. Voy a jugar con... Primero, el primer nivel lo voy a hacer con la princesa. ¿Ok? Con la bebé. Va. Muy bien. Bueno. Sin más spoilers que decir. Quería mostrarles todo esto porque para mí es nuevo en realidad. Y suena muy interesante. Ya de por sí me gusta. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Varios de ustedes me dijeron que este juego valía la pena. Vamos a ver si valía la pena. Yo, por ahora, está valiendo bastante la pena. El pasillo de Super Mario 64 en 2D. Vamos a entrar al primer mundo. El mundo de... De este... De agua. Natural Nietzsche. Empezamos con tres vidas. Vamos. A ver. ¿Qué? A ver. ¿Qué dice el letrero? You can warp to any world. Puedes ir a cualquier mundo desde esta puerta. Solamente... Ah, ya. Dale al bloque azul que tenemos arriba repetidamente para que cambie de nivel o de... Ya, ya. A ver, a ver. A ver ahí. Ajá. Nivel mundo 2, mundo 3, mundo 4, mundo 5, mundo 6. Voy a hacer trampa. Me voy a ir al 8. Ay, no me jodas. ¿Qué pasó? Necesito 118. Ah, bueno. Me estás jodiendo. El 118. ¿El cien de interrogación qué es? Necesita 152. Bueno, supongo que el signo de interrogación es el mundo especial. Pero dale, 152 me suben el precio. No jodas. A ver. Y esto es el M. El lobby, supongo. El main lobby. El main menu. Menu. No sé. Ajá. Este es el lobby. Ok. Este es el pasillo. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Después de saber todas estas cosas interesantes que debemos saber, vamos a continuar a proceder. Aquí este es para cambiar el personaje. Supongo. Sí. De hecho... ¿Esto qué es? Level 1. Clear Water Crossing. El cruce de agua clara. Ah, ya. Pero ya no vamos a entrar al mundo 1. Ah, este es el mundo. Este es como el mapa. Ah, ya entendí. Y este es el nivel. Ok. 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 Y nos dice la puerta que este mundo contiene cero de tres estrellas. O sea, contiene tres estrellas este nivel. Vamos a ver. Tenemos que recolectar tres estrellas en este nivel. Y este es el primer nivel del mundo 1. Vamos a ver. Esto es interesantísimo. Entonces vamos a entrar, que es un mundo de agua, supongo. Porque el mismo nombre lo hice. Qué bonito. Qué lindo. Ambientación. Cataratas del mundo gigante de Mario Bros. 3. Buenísimo. Con una superficie del juego de Super Mario Bros. 2. Excelente. Vamos. Vale. Y que la bebita se volvió una puta. Se volvió una puta hecha y derecha. Gigante. La bebé melocotón. Ahora varios me dicen... ¿Por qué, Diego? ¿Por qué le dices melocotón? Porque la princesa se llama Peach. Peach es melocotón. Vale. Ay, pero mira. ¿Qué? ¿Pero qué medíocres? Me dan solo dos moneditas. Qué porquería. Bueno. Acá tengo que encontrar tres estrellas. Ok. Esa es la idea de este juego. Cada nivel tiene tres estrellas. Y eso es lo emocionante. Porque ya aburre como que estar, ¿no? Aburre estar... Esto lo puedo tirar perfecto. Si lo podía tirar... No voy a decir nada. Voy a seguir con el juego tranquilamente. Lo interesante de este juego es que puede recolectar estrellas. No es un juego con muy corriente que... Ah, mira. Me dan otro hongo. Pero que son la maravilla este juego. Hermoso. Bello. Me encanta. Excelente. Sí. Me encanta que la idea sea recolectar estrellas. ¿Saben qué? Porque eso de estar pasando niveles sin nada. Sin objetivo alguno aburre. No es como que ya. Esa es la vieja escuela, ¿vale? Excelente. Yo no tengo nada contra eso. Pero ahora me tienen que poner más... Más cosas, ¿no? Más dificultades. Eso me encanta. A mí me gusta lo difícil. Porque como yo tengo habilidad, chicos. Ya. A ver. Eso es icona, ¿no? La chiquita esta. La princesa. A ver un ratito. No. No. Ahora me preguntarán, Diego. ¿Por qué tratas de entrar a cada tubería? Porque quiero ver... Supongo que esto está yendo el secreto. Si quiero ver dónde están las estrellas. ¡Ajá! Ahora, ¿por qué les puedo decir que esta tubería sí o sí vamos a entrar? Porque estas tuberías abajo no tiene tierra. Es una tubería completa. Erecta. Es como que abajo es toda purita. Entonces, como no tiene tierra. Como estas que tienen tierra abajo. Parece que podemos entrar. Así funcionaba en el Super Mario Bros. Ya sabía, ¿ven? O en Mario World funcionaba así. A ver. Un switch de P rojo. Los switches P. Convierten las mayólicas. O los ladrillos. En monedas. Si este es rojo. Va a ser algo por ahí, pero... Ya, ahora. Ahí veo. ¡Ajá! A la izquierda tengo una estrella. Ahora, esas estrellas supongo que son las estrellas. Las tres que tengo que recolectar. Pero, ¿cómo llego ahí? Ahora, una vez que apreté este switch, ¿qué hago? No entiendo. Bueno, no entendí ahí bien. Iremos viendo mientras vamos pasando el nivel. Pero no me quiero perder ningún secreto. Quiero tratar de, por ser el primer episodio. Pasarlo de maravilla esto. ¡Ajá! ¡Ajá! Mira cómo alce sus bracitos. Mira sus bracitos. Cómo alce. Mira el hocico de la bebita. Cómo lo abre para tirar las pelotas de fuego. Va. Perfecto. Me encanta. Me encanta la bebita. Ahora es... La melocotona de fuego. Melocotona de fuego. Vale. La melocotona tira fuego. Tira pelotitas de fuego. Vale. Hermoso. Y tira pelotitas... Ah, mira, mira, mira. Tira pelotitas de fuego rosadas. Miren, perfecto. Aquí parece que el switch P ha activado estas monedas rojas. O sea, las ha convertido en monedas rojas el switch P que activamos. De hecho, fue eso. Perfecto. Perfecto. Primera estrella. Ajá. Las estrellas nos salen abajo. Miren, abajo del one up nos sale primera estrella. Una estrella. Perfecto. Son tres estrellas. Vamos a ver. Vamos a apresurarnos. Yo quiero todas mis estrellas. Denme mis estrellas. A ver. Ay, me encanta este juego. Me excita. No, me encanta, me encanta. De verdad. La jugabilidad. Una jugabilidad hermosa. Bueno, la misma de cualquier Mario. Pero miren. Pero miren que puedo volar y recién me doy cuenta. Vale, mira. Mira, cada personaje tiene su habilidad. Excelente. Esto va a ser bellísimo porque quizá para cada estrella vamos a necesitar un personaje distinto para una habilidad distinta. Perfecto. Como Mario 3D, ¿no? El Mario 64 3D. Excelente. Perfecto. Pero ¿por qué me dan dos monedas ahí? Denme más, vale. El precio me lo bajan. ¡Ah! Ya, ya. No me va a molestar. Por ahí debe haber una flor que me... Ah, mira. La mitad. Como Super Mario World. Excelente. ¿Qué hace este botón? ¿Qué es esto? Este letrero nos dice... La puerta gris te va a llevar al lobby. Claro, al lobby. Y, bueno. Estamos en la mitad del mundo. Vale. Excelente. Ok. No me voy a ir al lobby, obviamente. Estoy en el mundo. A ver. Ahora yo les tengo que decir algo, chicos. Yo voy a usar a la princesa. Nada que... No, 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 no. La princesa voladora. Se acabó. Este es mi bebé. Yo la cuido como oro. Porque, mire. Este es un tesoro. O sea. Y el hecho de volar... A mí me ayuda mucho. El hecho de volar a mí ya... Para mí es bellísimo. Esto me ayuda... Ah, mira. Una tubería. ¡Ah! Mira dónde me llevó. ¡Perfecto! Perfecto. Buenísimo, eh. Buenísimo. Mi segunda estrella. Sí, este es el lugar que yo decía... ¿Cómo llego ahí? ¡Perfecto! Me encanta este juego. Sí, como les decía... Yo voy a usar a la princesa. A mí no vengan con que... A longuito, no. A mí no vengan para usar basura. Yo no uso porquería. Eso... La municipalidad se lo lleva en el basural. Vale, no se me jodan. Porque la verdad... Miren, miren. Con la princesa puedo volar. Puedo hacer lo que quiero, ¿ven? En cambio, con los otros tres chiflados... La verdad, no... No me vale madres. Y ahora seguro ustedes van a decir... Pues no, Diego. Eres maricón. Porque la princesa te hace volar. ¡Ah! Está bien, pues. Ahora el juego está conmigo, ¿no? Porque ustedes quieren que siempre pierdan. No, la vida no es así. La vida tiene que ser a veces justa para mí... E injusta para ustedes. No siempre es justa para ustedes. Así es la vida. Vale. Vale. Ah, miren. La flor de Mario Bros. 2. La planta que nos hace subir. ¡Ay! 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 Casi me quitan el fuego. Pero mira, ¿por qué me quedan tan poquita? A mí me encanta porque me dan bastantes pick-ups. Ahí vamos a entrar. ¿Qué hay acá? Esto es un secreto, definitivamente. Pero no veo una estrella. A ver, vamos a ver. ¿Qué hay acá? Debe haber algo interesante por acá. ¡Ah! Un honguito de vida. Perfecto. O sea, tenía que haber algo interesante ahí, ¿eh? ¡Ajá! Un bloque con cinco monedas. Bueno. Me subieron un poco el precio. A ver. Sí, no entiendo por qué hay bloques con dos monedas, ¿no? Cualquiera me pone un poquito más de monedas. Como que... Vale, no sean tacaños. Avaros hijos de pudo. Pero bueno. Baja, ponese de mierda. El que creo esto. Vale, que el juego está buenísimo. A ver. A ver, planta... Bien. ¿No hay secreto ahí o eres muy cabezona como es? La coronita no te llega bien. Pero tú, a ver. Bien. Miren su hocico. Miren... Miren un hocico de perro. Hocicona la puta. Ve. Ya está. Bien. Ahora tengo dos estrellas. Quiero ver si puedo regresar. Sí, puedo regresar. Juego excelente. Así que si ustedes dejan algo de helado atrás pueden regresar. No es como los juegos ochenteros ya. Que me cargaban los huevos porque era como que vale. Que llegamos a un lugar y no podíamos regresar. Perfecto. Excelente. Vale. Que yo vuelo. Vale. Soy helada. Soy helada, magnífica, melocotón. Soy helada, melocotón. Vale. Mira, acá las plataformas ya están un poco más difíciles. Se mueven. Tercer estrella. Vale. Que la estrella un poco más mejor me la regala. ¿Ok? Perfecto. Y aquí parece que acabamos. Perfecto. Mira. Y los cuadros como Mario Bros. 3. ¿Y qué pasó? Ah, me puedo seguir moviendo. Vale. Pero no puedo regresar. Ah, ya. Me salió la puerta ahí. Ya acabamos ahí. ¿Eso es cero de uno qué? No entiendo bien. Porque tengo tres estrellas. Va. Bueno. No importa. A ver. Acabamos ya el nivel. Perfecto. Y agarramos tres de tres estrellas. Excelente. Me encanta. Ok. 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 Vamos bien. Vamos muy bien. Ya miren. Para que no se quejen ya. Porque van a estar llorando. ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué no sabes la princesa? Es muy fácil. Así cualquiera. Ya weón. Ya mira. Voy a usar a Luigi. Y a este weón. Que la verdad es el hermano frustrado de Mario. El erótico excéntrico. Hiperactivo y gigolo. Hijo de puta. Luigi. Vale. El que se cuelen los juegos de Mario. Solamente para bajarle el rating. ¿No? Le quita el protagonismo a Mario. Este. Mostacho. Pero ya bueno. Va. Miren. Si reniego con Luigi. Es su culpa de ustedes. ¿Ah? Si yo pierdo. No va a valer. Mi fail. No. Si yo pierdo. No vale. Porque el personaje es el que tiene la culpa. Como pudieron ver. Yo pasé con. Con la princesa todo muy bien. Eso quiere decir que si yo pierdo. Es el personaje el que tiene la culpa. No yo. Ok. Vamos a entrar al nivel 2. Purple Pie Pandominion. El pandominio. De. Las tuberías. Púrpuras sombradas. También tiene 3 estrellas. Perfecto. Vamos a empezar con el nivel 2. Acabamos el nivel 2. Y dejamos ahí el video. Bonita. Hermosa canción de Super Mario RPG River. Del. Del río. A ver. Vuelvo a repetir chicos. Si la música de fondo está muy baja. Es. ¿Por qué la bajo? Para que no me reclamen. Si no me reclaman todos los videos. Ahora. Sí. Lamento esto. Perdón chicos. Miren que bonito fondo hermoso. De playa. Bello. Me encanta. Lamento esto. Palmeristas. Islas. Lamento. Que. Que bueno. Que tenga que bajarle volumen. Pero la verdad. Yo no tengo la culpa chicos. La culpa la tiene Google. Y las reclamaciones estúpidas de Nintendo. Sobre todo Nintendo. Que no sé cómo. Por qué reclama sus músicas. Pero qué tal. Les retrasos mentales. Pero bueno. El retraso algún día. Se les va a acabar. Se van a ir a la quiebra. Varios de ustedes se preguntarán. ¿Por qué dejé varios juegos del lado de Nintendo chicos? Porque la verdad. Varios juegos de Nintendo. Tienen reclamaciones de los Wii. A mí me encantaría jugar juegos de Wii. Pero no puedo. Porque de qué vivo entonces. ¿Qué gano? Nada. Nintendo se dio el 40%. El 60% mejor dicho. O el 40%. Ya no sé. Ni me importa. La verdad. El 50%. O sea yo gano la mitad de lo que hago. Vale. Uno encima que promociona sus juegos. Vale. No me jodan. Nintendo un poco está bien desubicado. Nintendo últimamente. A ver. ¿Cuáles son las? Aguanta. Agarré un secreto. Ah mira. Mira ha entrado. Ah pero mira. Estas algas asquerosas eléctricas. Ay pero este. Este huevón no puede ser. Más alto ¿no? Porque o sea la altura a mí me jode. Que sea tan alto. Porque es como que. Es tan alto que se puede chocar con todo ¿no? Lo bueno es que no es gordo. Porque si fuera alto y gordo. Vale. Que se choca con toda la porquería. Va. Perfecto. Primera estrella del mundo. Del nivel. Ahora. Yo antes de. Uy. Casi me choco ahí. A ver. Yo antes de entrar a este secreto. Sin querer queriendo. Eh. Si. Revisen todas las tuberías en este juego. Yo antes de entrar a este secreto. Les estaba diciendo. ¿Cuáles son las habilidades de este. Huevón. A ver. Ah salta. Supongo que. Sáltala. Ahí. Salta bien alto ¿eh? Nada más. Solamente su habilidad. Saltar alto. Bueno. Siempre Luigi se ha caracterizado por saltar alto ¿no? Como en el juego de Super Mario Bros. 2. Luigi saltaba tan alto. Que sus patas volaban. Como. Como. Como sacos de papa en el aire ¿va? Pero. A ver. Ah otro secreto. Perfecto. A ver otro secreto. Pero no veo ninguna estrella en este secreto. A mi la verdad me revienta los huevos que. Que me den secretos pero que no me den. O sea. Que me den secretos pero no me den nada en el secreto. Es como que. Bueno. Me dan secretos pero no me. Y la estrella ¿dónde está? O sea. Me dan monedas en el secreto. Eso no es un secreto. Eso no me parece un secreto. Esto parece la continuación. Del mundo. ¿Puedo regresar? De hecho ¿no? A ver. Perfecto. Sí. Porque quiero ver esto no parece un secreto. Aparece la continuación del mundo. Porque todavía hay más lugar a la derecha. ¿Qué hay por acá? Ah. Acá se acaba. Esta. Esta primera parte. ¿No? Ah ya. ¿Qué hay acá? Perfecto. Excelente. Excelente. El gigolo con. 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 Con el fuego. Con pelotas de fuego verde. Perfecto. Vivotudo de mierda. A ver. A ver. Ya. Entonces. Esto era la continuación del mundo. Voy. Una estrella en el nivel. Vale. No jodas. Estoy un poco preocupado porque. En esta etapa ya debería tener dos estrellas. ¿Ah? Sí. Estamos un poco atrasados acá. Pero. No hay secretos. Ahora. Menos mal. Me di cuenta. Que esto. No era un secreto. Porque pude regresar. Para agarrar una flor de fuego. ¿Ok? Y eso me ayuda mucho en el mundo de agua. ¿No? Ahora. No me pregunten por qué. Bueno. En los juegos de Mario. ¿No? La típica. La física. ¿No? La física no tiene nada que ver. Es como que. Tenemos fuego en el lago. O sea. El fuego no se apaga en el lago. Vale. No. No. No voy a cuestionar eso. Porque. Eso es desde los años 80. Vale. Vale. Esa. Esa física. Así que. Perfecto. Mitad. Excelente. Este botón hace la puerta. No me importa la puerta. No quiero regresar al lobby. Eso será quizá más adelante. Cuando haga distintos secretos. Para venir con otro personaje. Y cambios. Etcétera. ¿No? A ver. Hay. Hay la flor. Hay el tulipán. El tulipán acuático. Este. Nunca me ha caído bien. Este tulipán. Porque nunca lo he podido matar. No sé ustedes. Pero yo nunca he podido matar este. Ahí agarró una estrella. Perfecto. Me están regalando las estrellas en este juego. No están tan escondidas. Por ahora. No porque. Ya. Ahí me asusté. Parece que me estaba ahogando en la vida real. Pero me asusté. Voy a dejar este pez de lado. Me está trolleando. Sí. Ese tulipán acuático. De Mario Bros. 3. Siempre lo he odiado. Con toda mi vida. Porque es como que. Diablos. Pero me tiras cochinadas. Pero no. ¿Cómo te mato? ¿No? Nunca. No lo puedo matar. Está en el agua. No se muere con fuego. Acá hay varias tuberías. Vamos a ir viendo si hay. Secretos acá. Me encanta este juego. Caramba. Tienen bastantes cositas. No sé. No sé. Me encanta el juego. Es como que. El movimiento. Me encanta el movimiento. Me encanta la dinámica. La mecánica. Todito. Todito. Me encanta todito. Eso es uno raro. Excelente. Otro secreto. Ven que. Tienen que realizar todas las tuberías. ¿Por qué? No saben dónde están los secretos. Mira que tantas algas. Me han spameado de algas. Ahí copiar y pegar algas. Copiar y pegar algas. ¿Por qué me pones tantas algas? No es necesario, hombre. Ahí empezamos un poco con la ridiculez. ¿No? Como que. Ah. ¿A quién le importa que me pongas tantas algas? O sea. Es como que. Eh. Te quiero. Eh. El japonés. Como que me dice. Te quiero matar sí o sí huevón. Este es un secreto. Y no me dan estrellas. Vale. Una vida. Ah. En este juego no hay safe states. Chicos. Esto no es un. Un rom. Ojo. Se descarga este juego de internet. Ay. 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 Ay el alga. Ay el alga. Ya. Pero miren. Que sea la primera y última vez que me pongan esa cantidad de algas. Porque la verdad me parece ser una falta de respeto. Como que. Te mato sí o sí. ¿No? El creador. Ahí te meto un montón de algas. Para que te. Ahí te electrocutes. Te mueras quemado huevón. No. Vale. A ver las eléctricas acuáticas. Vale. Pero a quien se le ocurre. Se me. Tremenda. Fachotada. A ver. Ya tengo dos estrellas. Me falta una más. No. Pero este es el final. No. Vamos a regresar. Hay un envío de estrella ahí arriba. ¿Cómo llevo ahí? Ajá. No me digas que tengo que ir por acá abajo. Porque este es. Cuento antiguo. Cuento antiguo. Esto de hecho es un secreto. Pero este fue cuento antiguo. Pues chicos. Este es el. Los secretos de los. De los años 80. Vale. Estos secretos me encantan. Son como que los clásicos. ¿No? Los clásicos secretos de que. No te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta que ahí por ahí abajo puedes ir. Bueno. Solamente el CEO no se acuenta. Porque la verdad está más obvio que el lago. Está más claro que el mundo que se llama. Nietzsche claro. A ver. Perfecto. Excelente. Ahora sí. Agarramos las tres estrellas del nivel. Tú no me vas a trollear. No me vas a trollear ahí. Excelente. Bellísimo juego la verdad. Quiero agradecerles chicos. A todos los que me aconsejaron este juego. Y yo. Acá yo dejo el juego. Y la verdad les quiero decir. ¿Por qué no me dan para grabar? Bueno. Se grabará solo supongo. Y yo les quiero decir chicos. Que el juego está muy bueno. Y que este juego va a ser como una especie de descanso. ¿No? Este tipo de juegos son rápidos. No sé cuántos episodios me tome. Pero. Vale. Voy a tratar de avanzarlo rapidito. Y va a ser un descanso para el juego de Mario Stream Edition. Que estoy haciendo. Que ese es un Kaiso. ¿No? Este es un juego. Muy bien hecho. Y sin feces. Entonces también ustedes tienen que darme mi descanso. Y yo me lo merezco. Así que no me molesten. Gracias chicos. A todos por ver. Nos vemos en el próximo episodio. Let's Play Super Mario Bros. X. Star Expedition. Ya me voy a confundir. Cuando dé mis inicios de. Hey. A todos. Es The Epify. En Super Mario Stream Edition. O Star Expedition. Es lo mismo. Ya. Chicos. Chao chicos. Gracias por ver. Los quiero bastante chicos. Vale. Suscríbanse y like. Compártanme si les gustó. Me ayude mucho. Por favor. Like. No les cuesta nada. Vale chicos. Los quiero mucho. Bye bye. Si te gustó mucho este video. Recuerda dejarle un like. Y suscribirte. Y me ayuda de mucho. Si deseas agregarme una red social. O a un medio. Encontrarás todo lo que necesites. Debajo en la descripción del video. Y ya sé usar Sony Vega. Ya no soy un huevón. Gracias.